La educación de los más pequeños con niños de desayunos escolares al día. Reconozco también la atención a niños con cáncer y el impulso a los centros de atención para el cáncer. Además, has tenido la valería para exigir que el gobierno federal ponga atención y la seguridad en tu estado. Enhorabuena, Reconozco tu cariño por tu estado y sigan los buenos resultados.